Y quería saber para ti, por ejemplo, cuál es la importancia de un estadio lleno, de la afición animando y que no sirve, que no abuche al equipo en los momentos más complicados. Hombre, para los jugadores es muy importante. Tú como aficionado sabrás que cuando va toda la gente siempre da ese pequeño plus, no solo a los jugadores, sino también a los demás aficionados, sobre todo visto en los últimos meses, con todo lo que nos estábamos jugando, creo que jugaron un papel muy fundamental. El aficionado en Vigo cambió bastante, en varios sentidos. Creo que se ha rejuvenecido bastante la grada, cada vez va más gente joven. Y desde segunda división, yo creo que, bueno, me acuerdo años, también estando en UEFA, estando en Champions, estando en segunda, que se pitaba bastante, pasase lo que pasase, pero que desde Granada más o menos, yo creo que ha habido un cambio radical de la actitud de la afición. Y pase lo que pase, yo creo que está animando al equipo. Sí, yo creo que ahí estoy coincido bastante contigo. Creo que en los últimos diez años, podría decirse así, la afición rejuveneció bastante, bastante, sobre todo la edad media del aficionado y mucha gente joven. Bueno, yo en ellos también me veo reflejado, porque bueno, yo también he sido aficionado del Celta y como podría estar yo dentro del terreno de juego, podrías estar tú, por poner un ejemplo. Un día cambiamos, entonces. Sin problema. Y dentro. Yo creo que, bueno, una gran animación buena, al final, va a ayudar a que la gente venga a Balaidos, se lo pase bien y, bueno, al final, es lo que necesitáis. Sí, creo que es importante, como tú bien dices, sobre todo juntar a todas las peñas, como hay en muchos otros estadios que se nota bastante y que animan también muchísimo. Eso también da un plus mayor a los jugadores y más, creo que a lo mejor estando las peñas muy distendidas nos hacen notar tanto como si estuvieran todas mucho más juntas. Nosotros, lógicamente, también intentamos atraer la máxima gente posible, intentamos decir que el Celta es una experiencia, no es solo voy el partido el domingo, es al final, bueno, yo llevo muchos años viajando, muchos años siendo abonado y he conocido, la verdad, muchísima gente. Y al final, yo creo que eso, ir a las previas de los partidos, estar una hora, dos horas antes. No solo el tema de ir al partido, sino también que vas haciendo amigos, conociendo, viviendo experiencias con gente que ni conocías, que ni pensabas conocer hace unos años, por así decir, en tu círculo de amistad y siempre vas cogiendo confianza con la gente, por así decirlo. ¿Qué supone para ti el Celta? Para mí, yo creo que es algo indescriptible, no se puede explicar con palabras qué es el Celta. Es ir a un partido en 90 minutos y te vas y se acabó todo y dentro de dos semanas vuelves a ir. Yo nunca pensé, por ejemplo, que me fuese a emocionar a lo mejor en un partido de fútbol y lo he hecho. O sea, me ha pasado este año seguir más lejos en Manchester, en Vitoria, pero también, por ejemplo, en Jarkov, me acuerdo, cuando marcamos ese penalti en el 91, que estamos prácticamente eliminados, o sea, esa tensión, esa liberación que suelta, no sé, es la futeza, es un sentimiento, como bien dijo el club este año. Para mí lo es todo, yo que llevo, no sé, 18 o 20 temporadas en el club, entre en el club con ocho años, siempre he pegado con un balón en los pies, siempre he disfrutado muchísimo en la Madroa, en los mil y un campos que he jugado, el sueño de poder debutar en Balaídos, que me lo iba a decir a mí con ocho años que iba a poder debutar en Balaídos, es un sueño cumplido, bueno, pues poder mantenerme en la élite con el Celta durante tantos años, tantos partidos, pues bueno, cuando me retire y pueda mirar atrás, pues estaré orgulloso de haber podido vestir esta camiseta. ¿Qué has sentido cuando has salido a Old Trafford, un campo con tanta historia como ese, y de repente en filas y ves a 3.000 personas del Celta allí callando, callando Old Trafford? Yo creo que estuvo todo el tiempo callado. Sí, no, callando. ¿Qué sentiste en ese momento? Callándolo porque cuando salimos se nos puso la piel de gallina a todos, ya no solo en el partido, sino cuando salimos a calentar, toda la gente animando, toda la gente cantando el himno, cánticos para el Celta, salió el Manchester United a calentar, que tenía 50 o 55.000 aficionados más, y se escuchaba más a los aficionados del Celta que a los del Manchester. Bueno, Yao, yo la te voy a poner en mi lugar. Si tú fueses aficionado, ¿cómo sentirías cada partido? ¿Cómo te verías? Bueno, como un aficionado más, con ese sentimiento, con esas ganas, aunque bueno, yo fuera de un terreno de juego soy una persona mucho más tranquila, como muchos me ven en el terreno de juego. Por ejemplo, mi madre ponía un ejemplo siempre que yo era una persona fuera del campo y dentro otra, pero bueno, cuando hay ese sentimiento por un equipo, yo lo veía, por ejemplo, los dos años que no estuve aquí y veía los partidos del Celta, los veía como un aficionado, me molestaba cuando perdía y claro, cuando ganaba, por ejemplo, un derbi o un partido así, siempre me alegraba muchísimo. Y ahora ponte tú en mi lugar, tú cómo te sentirías saltando en el terreno de juego, por ejemplo, con la camiseta del Celta. Pues yo no tengo palabras, sinceramente, como para sentir, pues eso, pues salir en el equipo de tus amores, coger, enfilar ese túnel de vestuarios, salir y de repente ver un balaí de, pues eso, con 20.000, 22.000 personas, con cantando el himno a capela, con esa piel de gallina esperando a entrar un partido, o sea, no, yo creo que es indescriptible lo que sentiría ahí. Y cantando Álvaro Torres, Lulú. Ese valió bien para el spot, ¿eh?